La Comisión Departamental de Alfabetización en Santa Ana sostuvo un encuentro para evaluar lo realizado y planificar actividades a futuro. Bueno, esta es la primera reunión del año que hacemos con la Comisión Departamental. Obedece principalmente a dos objetivos claves. Uno es agradecer, reconocer y ver los logros que se tuvieron con el apoyo de esta comisión en el año 2013. Y luego iniciar las líneas de trabajo para el presente año. Igual, ver la coordinación y el apoyo y qué nuevas estrategias se van a incorporar para avanzar en lo que es el Programa Nacional de Alfabetización. Uno de los logros más significativos en materia de alfabetización en Santa Ana ha sido la reducción de casos de personas que no saben leer ni escribir. Bueno, que hemos disminuido el índice de alfabetismo un poco más del 5% en el departamento de Santa Ana. Y la declaratoria del municipio de San Sebastián Salitrillo el año pasado. Igual, pues tenemos ya prácticamente terminado lo que es el proceso de alfabetización. O sea, que hemos alfabetizado y tenemos ya preparado para declarar libre de analfabetismo al municipio de San Antonio Pajonal. Esperan en este año declarar libre de analfabetismo el municipio de San Antonio Pajonal. Pero a nivel nacional, el programa de alfabetización presenta retos. Como en todo el país todavía mucho esfuerzo que hacer para poder seguir avanzando a alfabetizar a más personas. Hasta ahorita, según nuestros datos, son más de 19.000 personas las que hemos logrado atender con el programa desde el año 2009 hasta el 2013. Y esto nos implica todavía un reto bastante grande para que Santa Ana salga de estos indicadores de analfabetismo que tiene todavía. Las coordinaciones buscan mejorar y dinamizar líneas de trabajo para obtener los resultados esperados. Y así, reducir el analfabetismo en el país. Con imágenes de Jaime Gómez, informo Luis Vanegas, ATV Noticias.